Hola a todos y todas, hoy os traigo una review y vamos con el vídeo Bueno, el libro del que os traigo una review es este, se llama Mi vid de instrucciones de uso de Marianne Quelles Es de la editorial Plaza James Tiene 479 páginas Y como siempre os voy a leer la sinopsis y os voy a dar mi opinión Dice ¿Estáis dispuestos a descubrir los secretos de una de las autoras más famosas y queridas del mundo? ¿Sí? Estupendo, porque este libro los recoge a casi todos Desde su adicción a los cosméticos hasta los imprevistos de sus muchos viajes Pasando por conflictos con el peluquero y su relación con Tute Las reflexiones de Marianne Quelles, de la primera a la última Despiertan de forma inmediata una deliciosa sensación de complicidad Sabíamos que el mundo actual podía ser por momentos divertido y absurdo Pero lo que no sabíamos era la opinión de Marianne Quelles He aquí la respuesta, una auténtica lección de humanidad Bueno, acaba de decir que yo no sabía quién era Marianne Quelles Por lo visto es bastante famosa Yo no me había enterado Este libro me lo he... Me lío Me lo envió a Editorial Anticipada Ya me lo he leído Lo que nos hace es una recopilación de artículos Que ella ha ido publicando tanto en su blog como en diversos medios de comunicación De sus diferentes opiniones a la vida Como decía aquí, del peluquero, de Twitter, de las compras, de la familia, de sus viajes, etc. Es un libro que está bien como para comentar anécdotas Ver si te ha pasado exactamente lo mismo que a ella Pero la verdad es que no le he encontrado un interés mucho mayor Que estar un rato entretenida e irse leyendo algún artículo de vez en cuando Por eso le he dado tres estrellas de cinco en Woodlist Y sí que lo recomiendo si os gusta la autora Si no, para nada Y bueno, hasta aquí la review Como siempre espero que os haya gustado Que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal Y lo compartáis en todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias por estar ahí